Nos encontramos con Ana María y Federico González Con esta nueva oferta de Social Food Y ellos nos van a contar Que es Social Food Y que productos tiene Y como hacemos para estar en Social Food Para estar en Social Food Solo tienen que venir Venir a Anato, venir a la Macorrueda Venir acá y estar presente con todo lo que tiene ProSport Y que tiene Colombia para ofrecerle al mundo ¿Qué es Social Food? Es fácil Tú puedes disfrutar de todos los productos que tenemos Desde productos naturales, frutas de exportación en Colombia Mangostinos, limas, patillas ¿Qué tenemos ahí más, Hany? Baby, tenemos papaya, bananos Tenemos las frutas más exóticas Tenemos un mangostino, maracuyá Hasta productos tipo exportación Todos los productos que se venden Y que venden la imagen de Colombia en el mundo Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Simplemente te intercambiamos Hacemos ahí un marketing Tú nos regalas una interacción en una red social Como un like en la página de Colombia.travel O simplemente posteas una foto en Twitter Pones tu Twitter y pones un hashtag Que es arroba Colombia-travel Y solo con eso tienes derecho Automáticamente te damos el derecho A que vengas acá y adquieras nuestros productos Es eso, interacción social A cambio de Social Food Una idea que se está comiendo a toda la gente aquí En la macro rueda Ay, comprar nunca había sido más sencillo ¿Qué tal? Que tú le des like a ver que ibas a ver que ibas a ver que ibas a Sara Ibas a Sara, así es acá Le das like a nuestra página Y coges lo que quieras de Colombia Te lo llevas para tu casa Y si no estamos en la macro rueda ¿Dónde los encontramos? Bueno, en este momento Esta es una campaña que está haciendo ProSport alrededor del mundo Sí, le inició en Fitur Este año en enero En la feria en Madrid Y en este momento En este momento Toda la información la pueden encontrar en Colombia.travel Ahí se va a dar toda la información De dónde se va a estar haciendo el Social Food En qué puntos pueden acercarse Para que lleven a cabo esta interacción social Igual, si quiera venir acá Lo animamos para que le demos La tarjeta de cada uno de los socios Y así se pueda contactar personalmente Con el producto Súper, gracias Entonces estaremos en The Social Food Y entraremos a la página ¿Ha sido más fácil? Like o foto en Twitter Y te damos comida, honey Very easy